david collado finalmente se queda en el gobierno y tengo la información que lo compartimos muchos años que david no solamente se queda sino que hay pactado o acordado y coordinado un cóctel en la zona colonial para celebrar la permanencia de david collado en el gobierno en el o sea en el feudo de los vicines exacta la zona colonia exactamente un guiño a los vicines entonces eso es un meta eso es un meta mensaje evidentemente porque porque david estaba considerando seriamente y salir del gobierno pero salir por la puerta grande buen gerente en el ayuntamiento a un prestigio por eso buen gerente en turismo a prestigio por eso salir por la punta grande para dedicarse 100% su proyecto presidencial con miras al 28 david aparentemente sus asesores ha entendido que lo más inteligente y lo más práctico y lo que más ha funcionado en este país para que se considere y se respete un proyecto presidencial realmente es construirlo desde fuera del poder porque la nómina te confunde la nómina hace que un proyecto presidencial se distorsione porque estos candidatos presidenciales piensan que tienen liderazgo porque hay un grupo de empleados aplaudiéndoles detrás no y para muestro un botón la primera vez que ganó leonel fernández vino de la oposición la segunda vez también danilo les renunció a leonel fernández siendo siendo gobierno para construir un proyecto real que pudo cuajarse en el 2012 y pódito vino desde la oposición también y cuando volvió en el 12 de cárcel también vino la oposición al igual que luis david ha entendido eso ha entendido eso y quizá esa fue la visión que tuvo a futuro y la razón por la cual él decidió dejar cruzar a carolina para carolina tenga la dificultad de construir un proyecto desde una función pública pero qué pasa la declaración de carolina mejía de que encontró en el ayuntamiento una deuda de más de dos mil millones de pesos en franca alusión a la gestión de david collado obliga de alguna de alguna manera acullado a defenderse y yo solo que sostengo que esas declaraciones y así lo decía en mi canal de youtube no solamente afectan a david collado en su gestión porque carolina dijo abiertamente que fue que lo encontró así y que lo dejó fue el abicullado sino que esa dificultad que ella esboza de david cuestionando su capacidad de gerencia diciendo bueno de una deuda de dos mil millones de pesos así cualquiera resuelve cogiendo prestado y gastando qué pasa eso evidentemente se parece mucho a la gestión de gobierno del presidente de los habitantes que ha tomado más de 40 mil millones de dólares prestados su primer cuatrenio tomar dinero prestado y gastar entonces david y luis aparentemente llegaron a una especie de acuerdo a un pacto porque yo digo esto porque el escenario de la zona colonial un cóctel se presta para muchas interpretaciones y deja un meta mensaje y recientemente hemos visto cómo se ha salido david collado muy cercano al presidente de anuncio y eso y yo pienso que esta movida de carolina de haber por ejemplo cuestionado la capacidad de gerencial de david tiene mucho que ver con su estrategia política y su debilidad que la debilidad de carolina es que ya todo se le ha sido dado y es una princesa hija de un presidente de la república les regalaron la secretaria general de la república desde el prm la hicieron cuando ya está vicepresidencial se la regalaron porque ya es una líder y ella diputó venga usted va a ser la candidata vicepresidencial la alcaldía se la regalaron y para colmo y para colmo la cargó davis a davis ahora se la regaló su papá la candidatura pero la cargue yo sé donde davis antes de volver a cargarla y dio cargarla no porque digo yo sino porque dijo él él dijo públicamente yo me fajé la hice ganar verdad cuando solté la alcaldía y yo dando los números puntos siendo el mejor alcalde que ha pasado por ahí calia carolina y ahora me comprometo a cargarla otra vez le recuerda que lo notó en su diario exactamente lo puso ahí públicamente que se equivocó cuando dijo por querido lo mismo de guillermo moreno y se fue de boca y un error de él de cálculo que perdió sí porque él dijo que me comprometo a hacer ganar a guillermo también dijo déjeme ir a mí presidente se fue de ahí que pareciera que fue de maldad pero una venganza para mí pero dijo otra vez que algo carolina carolina se lo anotó lo tenía guardadito eso y se la cobró ahora dejando eso qué pasa que escuchen esto para conectar las cosas ustedes recuerdan lo que pasó aquí el 2022 en noviembre la inundación perdiendo humanas y decenas de millones de pesos producto de eso el gobierno luis abinadero solicitó un préstamo al congreso de 200 y pico de millones de dólares para invertirlo exclusivamente en el mantenimiento vial y con especialidad en la capital en el distrito porque ahí fue que se perdieron vida aparte de millones de pesos en pérdidas materiales y qué pasó en noviembre 2023 peor murieron más personas y se perdió más dinero y la pregunta está hice dinero que se tomó prestado la fracción de esos 200 millones por 50 millones de dólares para invertir en la capital porque se ejecutaron hay una parte y una parte que se se introdujo se agregó de manera especial y adicional al presupuesto del ayuntamiento porque si se inundó y fue peor y yo no vi grandes obras de que especial de mantenimiento que hizo el ayuntamiento eso yo lo conecto ahora con la deuda bueno pues ya yo sé en ese gato ese dinero en pagar la deuda de la victoria no hay no mentir eso no se dio el mantenimiento pero se apagó las deuda de davis escuchan bien entonces ahí el mismo luis tiene que estar de alguna manera no muy contento con carolina pero acá como diciendo queda mal yo he cogido todos los rampli mazo de los noviembres fatídicos que me cuestionan que si el mantenimiento que si el paso del nivel que tuve a auxilio de león para que vaya como a la camuflaje a me eso estamos hablando 400 millones de pesos en el paso del nivel te di un dinero para el mantenimiento y tú lo gastas en una deuda pero no di que por 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 buena gente de que se buena chora no no para sacárselo en cara a david después déjame pagarla para decir que encontré una deuda porque ya no puede decir en cuando una deuda si no la ha pagado pero no la pagó usted está mala como el que hace la paga y ahora viene y dice yo con una deuda y saneamos las cuentas entonces que era utilizando ahí evidentemente lo que lo que puede ver lo que vi el presidente y eso para mí fue lo que le vendió davis a luis pero ya no solamente me ha sido quedar mal a mí sino al gobierno y usted porque si hay algo de dinero para pagar esa deuda para después decir que fue una deuda y todo ese marrón que se ha chupado el gobierno del oliazo de los noviembres fatídicos a propósito con la sub con la única estrategia de construir su proyecto presidencial entonces hay una especie de acuerdo no escrito entre david y el presidente de la misma manera de que bueno si bien es cierto que no voy a señalar a mí con miras al 28 esto debe asegurar que usted no la señale a ella independientemente de la deuda que tenga luís que la tiene con el punto mejía porque luís es una construcción política de hipólito y poquito le cumplió lo hizo con el dato vice presidencial no hizo con el dato presidencial se le inscribió para que lo vean perder para que tomara el liderazgo del prm toda su carrera se la debe hay poquito el luis ahora haberle dado medio gobierno con donde cuatro años suficiente no sé si es suficiente porque poquito electoralmente se lo que se lo merece como quiera supongamos que la construcción de luís como presidente no no sea de hipólito pero llegar a presidencia si si le debe mucho hipólito porque tú lo hace le aseguró mantener la cohesión de ese partido ahora david y luís tienen algo en común y es defenderse de la evidente estrategia que suelta carolina e hipólito de posicionarla a ella como una buena gerente en contraste con david y con luís abinadero eso es lo que yo veo que tú sabes que de quedarse david collado va a tener que afrontar algunas algunas cosas que no están bien dentro del gobierno y algunos escándalos en ciernes que lo que no que no hacen más que papá va a crecer que huir así va papá papá fuertemente recientemente el viernes me parece se firmó el acuerdo de cielos abiertos con eeuu estuvo el funcionario que ahora les voy a decir el nombre porque el título de muy largo del señor jose w fernández que es subsecretario de estado para el crecimiento económico energía y medio ambiente del gobierno estadounidense en él también en la actividad estaba por supuesto el presidente de la república y usted ve ya que en las fotos vemos al funcionario estadounidense muerto de risa a binader muerto de risa y david collado con una carota y por qué ese acuerdo de cielos abiertos parece que tiene muchos macos y tiene tantos macos que no han sido revelados siquiera sectores estratégicos como las aerolíneas dominicanas no conocen el contenido de ello sólo lo dijo el presidente de esa entidad omar chaín pero también el presidente de la de pilotos obviamente chivo porque dice y porque podría pensar diablo eso no puede afectar los pilotos dominicanos porque perder la soberanía aérea de república dominicana entregársela endosársela a los eeuu pues puede afectar a nuestra clase bueno juan batista se llama el presidente también ha mostrado un encono y una y una situación de incomodidad profunda entonces este es un tema al cual le tenemos que dar seguimiento y le prometemos que vamos a buscar expertos para hablar del tema porque verdad uno no sabe no sabe de este tema pero la información preliminar que hemos podido recabar maracayo y mario es que este tema va a crecer a nivel y la sombra de la duda está presente ahí y va a afectar a sectores poderosos en república dominicana ustedes saben por qué porque esto que yo estoy reseñando salió publicado en el periódico diario libre y tú me dirá y quedo en diario libre ajá ¿de quién es diario libre? ¿de quién es diario libre? es de la familia reineri entonces yo lo voy a dejar ahí eso eso ese acuerdo de cielos abiertos parece que parece que va a afectar muchos intereses por lo menos en esas condiciones david collado creo que está conteste de eso y yo pienso que él está consciente de que ese tema le puede afectar le puede afectar en el futuro y no en el futuro a mediano plazo le puede afectar en el futuro inmediato a una carrera que como bien dice Mario ha vendido mucha imagen muchas relaciones públicas de que es un gran gerente de que todo lo hace bien de que ha ahorrado muchísimo dinero en las instituciones que maneja cosas que es un bulto recuerden que usted gata dos o tres pesos en rema de papel que si papel de baño como ha hecho un ministerio de turismo afectando a los empleados que no puedan entrar al baño y las mujeres no puedan ¿verdad? hacer su necesidad de bien y los hombres tampoco ese tipo de cosas ese tipo de bulto pues yo no sé si benefician a tu imagen ahí pero bien sabemos que es este hombre lo que hace es vender humo sencillamente abicoyado lo que ha hecho en su carrera es vender humo lo ha vendido bien que ha estado muy bien posicionado por supuesto pero para para el futuro para el futuro inmediato david collado tiene muchos desafíos en caso de que se confirme esa información que recibió Mario de que él se va a quedar en el ministerio de turismo yo fuera él en el gobierno dice Mario si si no y bueno en el gobierno exactamente pero uno infiere yo digo que uno infiere que se queda que debe quedarse ahí porque los intereses de los bichinis tienen intereses ahí importantísimos que no han terminado de desarrollar tienen propósitos que no han acabado de verdad de digamos de definirse de concretarse sobre todo Juan Bautista bichini que es el arquitecto de del señor david collado debería quedarse ahí ahora bien yo fuera él y me salgo del gobierno bueno pero inmediatamente y más después de ser él que rubrica este acuerdo de cielos abiertos que aparentemente dicen expertos beneficia saben a quién a una sola línea aérea que según informaciones ni siquiera es de capital dominicano que hará yet o sea ese caso ese caso david collado sabe que le puede explotar en sus manos y puede ser por lo menos corresponsable si yo pienso que david collado se va a quedar en el gobierno pero se va a quedar al mismo cargo en el ministerio de turismo porque porque recuerden que el presidente está repartiendo cargos hay papa caliente ya le dio una papa caliente a fari de raful y el ministerio de turismo es uno de los ministerios que generalmente no le causa mucho problema a sus funcionarios ahí no hay grandes escándalos además están muy vigilados también no es un ministerio que depende mucho del sector privado entonces ahí no hay grandes escándalos lo que hay si hay grandes beneficios para su incumbente porque la influencia que tiene no y ahí podemos ver las figuras que han estado dirigiendo ese ministerio que son figuras que que tienen mucho poder de felucho recuerden que se le tenía poder político y económico si ese señor sobre todo los segundos y despachas de su casa ahí y cuando habla hay que lo tienen que oír en su partido francisco javier ya miren el poder que tiene que está le dieron la tarea de hundir al candidato de su partido y lo hundió con una carta un plumazo ahí entonces la vico ya obviamente se de quedarse en el gobierno se va a quedar ahí ministerio de turismo no le van a ser como fari de que la pusieron a fari de va a ver que componer el reloj como dice tolentino y hacer la apuesta qué tiempo va a durar ahí recuerden que lo de fari de no solamente el asunto de la delincuencia que ella es muy grave sino también le meten el tema de los haitianos ahí porque ella es la encargada de migración prácticamente no bien y otra cosa señores ustedes han sido testigos de del problema ya casi personal de carolina y david collado esa gente yo estoy seguro que no pueden sentarse junto a veces un café no y desde desde el primer día que el presidente reunió supuestamente a los aspirantes que le dio una orden de que ok a ustedes son los aspirantes pero para impar en el asunto el discurso de campaña desde ahora inmediatamente los dos empezaron a hacer campaña recuerden que carolina empezó a inaugurar unos parques ahí y luego collado increíblemente ministerio de turismo también empezó a inaugurar parques haciendo campaña inmediatamente y algo raro maragallo porque pocas veces vemos a un minuto solo inaugurando ahora siempre el presidente que de verdad si ahora david el único que tiene él solo si él parece que se levantó ese día vio a carolina como tú estás y una campaña no dice mandó por un parque ahí y puso a su asistente con el celular y se grabó el mismo hay o sea una cosa absurda y llama un parque en plena construcción así pero este otro problema que yo aviso aquí es ellos están compitiendo carolina y collado por la bendición de la binader no de la elección de abinader pero cada vez que pasa más y yo me convenzo más de que aparentemente el cierto abinader no va por razones que he explicado en otros cortes y qué entonces si esa esa decisión está ahí a quién va a elegir a abinader para darle su apoyo entonces hipólito ha cumplido 100% con abinader como ningún otro político le ha cumplido a otro político ha cumplido hipólito si ustedes se ponen a ver no impólito recuerden que él casi le gana las elecciones a danilo medina y en vez de seguir como han hecho todos estos políticos que siguen siguen hasta que la muerte se lo lleva en la única forma de que más y probaron es la silla presidencial pues por esto increíblemente se hizo de la de la influencia de la silla y pudo hacer con su propia voluntad de decir no espérate yo me retiro y voy a tener cuotas de poder voy a tener cuota de poder y no solamente no solamente en la oposición sino en el gobierno sino no solamente como oposición sino también en el gobierno y ahí no nos dimos cuenta como este hombre y polito media de 2012 no se ha piado del poder no se ha piado del poder en el gobierno los ocho años del gobierno de danilo medina tenía muchísima gente nombrada de él ahí con una influencia una gran influencia dentro del gobierno de danilo medina y siendo en la oposición eso es algo admirable a estratégicamente admirable admirable mente perverso total un niño ahí a leonel porque y puedo ser retiro con un 47 por ciento con 47 y leonel que está con 29 29 29 pero el asunto es ese que ellos hay polito se mantuvo no no se ha piado del poder entonces luis abinader representa al sector sigue representando al sector privado y yo creo que el pacto que luis abinader representó con él con el sector privado fue el de estos primeros cuatro años hacer un gobierno y con la menor posible cuota política para garantizar una reelección que entonces en esa selección entonces venir a hacer lo que los empresarios le dijeron quisiera es decir abinader es el presidente de los empresarios en su primer periodo tuvo que gobernar teniendo midiendo las cuotas políticas no no hizo la reforma fiscal que era un que era algo estado de las reformas fiscales a los que le conviene estrictamente a los empresarios a los grandes empresarios el asunto de la privada privatizaciones se pararon en algún momento todo pensando en el costo político para ganar una selección una reelección lo de arodón no lo pudo lograron si tuvo que meterlo entonces ahora abinader en estos últimos cuatro años va a gobernar y va a tener que cumplir todas las órdenes que por las cual él está ahí representando ese sector empresarial entonces todas esas medidas son impopulares a nivel político van a tener una cuota política grandísima que va a afectar las aspiraciones de Hipólito Mejía que cuáles son las aspiraciones de Hipólito Mejía seguir en el poder pero ahora a través de su hija entonces si Abinader ahora va a aplicar todas las medidas empresariales que no pudo aplicar en el primer gobierno ¿tú crees que va a elegir a Carolina? no, va a elegir a dos o a David Collado o a Raquel Peña que también representa un sector importante empresarial y David Collado en segunda instancia suponemos, ¿no? pero a la gente puede pasar muchas cosas pero de... y si esto yo lo puedo tener claro ¿tú crees que Hipólito no lo tiene claro desde ahora? ¿desde ahora? sí, claro que lo tiene clarísimo no, 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 no lo tiene clarísimo y por eso lo que decía Mario de... yo pagué yo pagué mi deuda aquí a mí me dejaron un lío dos mil millones de pesos y yo lo pagué cosa que uno no entiende porque él tenía a la gente del PNUD manejando ahí esa administración en el ayuntamiento entonces si tenían una deuda tan grande manejándole el PNUD eso como que habría que aclararlo, ¿no? debería aclararlo el PNUD y yo digo eso yo tengo tiempo diciéndolo cuando explote lo del PNUD de esas administraciones que ellos no están para eso pero cobran muchísimos millones de dólares por esa vaina y no tienen nada de transparencia porque se pasan por el foro las leyes locales y cuando eso explote ustedes van a ver, señores bueno, si lo dejan explotar quizá nada más lo digamos nosotros por aquí este es La Quinta Pata Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz recuerden suscribirse, activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda, estamos en los canales 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo en Siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 a 9 de la noche también nos vemos en una amplia red de canales de cable por el Cibao Central ¡Suscríbete al canal!